El río Cuervo nace en la provincia de Cuenca, en su inserranía, entre pinares y riscos, grandes montañas lo circundan. Al iniciar la ascensión, grupos de florecillas nos saludaban con su balanceo de colores. Teníamos la presunción de que las cascadas estarían rebosando agua, porque aquí, a una altura de 1490 metros, el invierno ha sido lluvioso y varias nevadas de 50 centímetros se han sucedido desde Navidad, aportación de la naturaleza que llegará al mar, repartiendo en su trayecto fertilidad en las tierras, vida y energía. Eran las 11 de la mañana, cuando llegamos a la esplanada que sirve de parking, donde además, al lado, hay varias mesas que ocupan un espacio lúdico y puedes elegir de piedra o de madera. La subida al nacimiento transcurre por la ladera de la montaña. Ya en la ascensión, percibimos que el pequeño río descendía alto y con gran fuerza en su corriente. El sonido de las aguas descendiendo nos acompañaba en nuestro viaje serrano. Subimos la montaña entre riscos, llenos de altivos pinos albares que con su perfume purifican el aire. Tomamos una senda cuajada de plantas olorosas, romero, morquera, tomillo, jara y espliego. Camino ya de la cueva donde es el nacimiento del río. Llegaremos a la cueva, entre lirios perfumados y de briluras que se balancean en los juncos, como alados jinetes de colores. Allí conoceremos el nacimiento del río Cuervo y al tener el agua entre los labios, percibimos el hechizo de su frescura, porque surge del interior de las rocas donde se oculta un depósito gigantesco y la naturaleza, ayudada por filtros ocultos, consigue su pureza. La lluvia y las nieves renuevan el ciclo y su belleza. Cuando introduje las manos en su fuente, me envolvió un trescor y bienestar trascendental. Dice una leyenda transmitida por los pastores de la sierra que algunas noches una extraña luz cegadora surge del fondo del nacimiento del río Cuervo y que es procedente del refugio de hadas que en esta zona son bienhechoras. Algunos dicen haberlos vistos en la noche cuando se alisan sus cabellos mientras contemplan su rostro en los reflejos del agua y cantan bellas canciones de amor. Dícese que algunos humanos han sido atraídos por ellas y las han seguido para tener sus caricias. Nada se sabe de lo que ocurrió pues que nunca más volvieron. ... ... ... ¡Suscríbete! 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 El paisaje es cástico. Se caracteriza por las formas de disolución de las rocas al exterior y en el interior de las montañas se originan grandes cuevas. El agua circula por el interior de la montaña y ha disuelto las rocas formando salas subterráneas de grandes proporciones. La zona es una parte de la corteza terrestre rica en materiales calcáreos. El proceso de disolución predomina en la erosión. El río Cuervo es un manantial donde las aguas disuelven las materiales calizas y se precipitan. La salida de las aguas del río Cuervo se produce en la hombría de una pared rocosa. La acción del agua sobre la piedra caliza forma una visera de roca de la que cuelga una atupida vegetación de musgo y plantas acuáticas. A su alrededor crecen los tilos, sauces, avellanos, arces, tejos, acebo y boco. Hace más de 50 años, en una casa del bosque, cercano al nacimiento del cuervo, había una mujer a la que se acusaba de que estaba perturbada. Se dedicaba, como sanadora, a curar enfermos con plantas. Y al que se acercaba, le narraba su historia. Una historia triste, quizá porque ella estaba perturbada. Pero en el fondo estaba llena de razón. Vamos a escucharla. En mis palabras, porque ella ya no nos puede hablar. Debe estar en el mar o con las alas. Soy cáncer, signo de agua. Yo hubiera querido ser solo agua, para estar siempre descurriendo de un cauce a otro, hasta llegar al mar. Evaporarme bajo el sol, para convertirme en nube. Jugar con el viento, que caer en forma de gota de agua, de lluvia, sobre la cara suave de una muchacha, acariciando su mujer. Vivir los sueños despierto, son como si fueran realidad. Son momentos que proporcionan felicidad. con el suelo de supplication. Con el miedo atrás. Estible por sulle numero. Comparo la Upper Pastor. Séfono el lluvia. Es sistém Música Corazzoῦ Gracias por ver el video.